Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el control Transforma en el amor de nuestro visor Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el corazón Transforma en el amor de nuestro visor Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el corazón